Buenas noches, damos comienzo a un programa más del ciclo La Venganza Será Terrible, que desde luego no tiene público presente y los conductores están cada uno en su casa. Vamos a presentar inmediatamente a Patricio Barton y a Guilherme. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos? Después de esta somera oposición, vamos rápidamente a las últimas noticias. Bueno, usted ya lo dijo, estamos transmitiendo cada uno desde su casa, ya cada vez más deteriorados en nuestro aspecto, ¿no? Sí, sí. Incluso había cierto cuidado en las primeras emisiones que se puede ir relajando. Y ahora ya incluso el fondo que se ve está completamente deteriorado, cosas por el piso, parientes que también han tomado la costumbre de pasearse en calzoncillos, etc. A mí se me terminaron los shorts de fútbol. Claro, y ahora ya directamente, el show de fútbol es un eufemismo, el calzoncillo, y ahora ya vamos directamente a llamar a las cosas por su nombre. Por favor. Bueno, muy bien. Cuando está uno en calzoncillo, está en calzoncillo. Nada de short, el pantaloncillo, o lo que sea. Bueno, hemos estado trabajando muchísimo en otros años. En este no tanto, porque estamos en casa, midiéndonos la paciencia, viendo la televisión, viendo las entrevistas. O sea, que ahora se pueden ver una vez por hora, la misma entrevista. Bueno, soy un experto casi de los mejores. Ya puede armar la agenda periodística. Cada día viendo la televisión, yo ya puedo decir lo mismo que el mejor de los médicos. ¿Quiere que hable 10 minutos del coronavirus? A ver, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es la manera de lavarse las manos, la manera correcta? Bueno, en principio, hay que prolongar el lavado de manos. Claro. Hay que contar hasta 15, y después contar hasta 10. Es decir, hay que contar hasta 25. ¿Y entonces, por qué no dice 25? Uno cuenta hasta 5 lo que hace 30. Es decir, para decirlo más rápido y que se entienda, hay que contar hasta 30. Claro. Bueno, señor. Yo creo que le dan como a ver. Hay que meter los dedos en el intervalo, los dedos de una mano en el intervalo interdactilar de la otra. Así y después cambiar. Así y así y así. A mí me gustan las referencias musicales que dan para lavarse las manos, que dicen, bueno, usted tiene que cantar el feliz cumpleaños mientras se las lava. Lo que pasa es que es tan difícil cantar feliz cumpleaños, al menos para la mayor parte de la humanidad, que a veces se teme que la concentración en recordar los intervalos tan complicados del feliz cumpleaños, lo hagan descuidarse a uno en el lavado de las mismas. ¿Qué más quiere preguntar? No, le quería preguntar, yo generalmente interpreto que hay que lavar las palmas de las manos, ¿verdad? No. O la parte de arriba también. Hay que lavar la parte de arriba, aunque quizá ahí nos podemos relajar un poco, porque evidentemente, yo, coronavirus, ¿a dónde me voy a poner? En la palma. Es la palma. ¿Y cuál es la parte de la mano que tiene más contacto con el mundo? Con otra... La palma. ¿Con qué parte de la mano toca a su novia? Con la palma. Sí, con la palma. La palma, claro, señor. Y adentro, Loreo. No lo va a tocar así. Claro. Lo mismo que agarrar, por ejemplo, en el supermercado, una botella para poner en el carrito, uno la agarra con la palma. Claro. La agarra al revés. Agarrar al revés con el lomo de la mano, no se puede. Bueno, señor. Pero ¿sabes qué? Un poco de criterio. Se está haciendo difícil el contacto con otros seres humanos en transacciones comerciales para comprar algo. Claro. Yo, por ejemplo, voy a la mañana a comprar a locales chicos, a comercios pequeños, que cierran a la tarde. Y hoy fui a comprar a una granja huevos, porque tiene unos huevos muy grandes en esa granja. Ajá. A punto tal de que hoy dudé si son realmente de gallina, porque venía caminando con los huevos. Tiene que ser para poner semejante huevo. Claro. Como es lo que cabe realizar, ¿no? Yo tengo que caminar seis cuadras con los huevos en la mano. Claro. Y lo venía midiendo, sopesando, y digo, esto es muy pesado para hacer una docena de huevos. ¿Y no será que le están dando huevos de animales que resultan más baratos? Claro, por ahí, ¿de qué puede ser? ¿El de ganso? Sí. ¿El ganso más barato? Es cruz, pero igual no entiendo cuál sería la ventaja económica de sustituir a una gallina por un ganso. No, pero lo difícil, digo, es la transacción. En el momento en que yo le doy un billete de 100 pesos y él me da los huevos, los huevos costaban 90 pesos, cada uno quiere tocar lo mínimo posible, yo, los huevos, y él, el billete. Ahora hay un punto en el que los huevos son míos y el billete es de él. Bueno, sí, claro, va bien jurídica, ¿no? Claro. Cuando se tiene por cumplido el acto jurídico de la enajenación, en este caso, y cuando se da por cumplida, ¿no? Para que no, todavía es mío, no, ahora es suyo. Sí, sí. Ahí es necesario ir con un escribano. Pero creo que usted se refiere a otra cosa, que es a cómo tocar lo menos posible. Claro. Al contrario, a crear lo menos. Y cómo que él te toque también lo menos posible. Entonces, a mí me gusta que me ponga los huevos en la puerta. Sí, pero si se los ponen en la puerta, los mando a pedir, y digo, tóqueme el timbre, me pone los huevos en la puerta, y yo le paso la guita por abajo de la puerta. Bueno, pero también, atención, porque cuando a usted le pasa, primero, cuando le traen los huevos ya están infectados, pueden estar. Y, segundo, usted el dinero, al dárselo con la mano, puede estar dándole infectado el dinero. Lo que recomiendan es meter en una bolsa de nylon todo el dinero, y después una vez llegado a casa. ¿Y los huevos? Sí. Claro. Pero los huevos, en algún momento, los huevos los tiene que apoyar, porque no los tiene colgando, no están suspendidos en el aire los huevos. Se los apoyan la puerta, y en ese momento se puede agarrar el virus. Claro, habría que poner en todas las puertas una especie de pasaplato, o un pequeño ventanunco, por el cual, como el que tiene los taxis en Montevideo. Sí, señor. Que son difíciles, porque no cabe nada. No, es una moneda. ¿Sabés para qué? Para que uno pueda meter la mano entera. Porque si vos metés la mano entera y sos un chorro, metés la mano y vas a agarrar el pescuezo al taxista. Claro, claro, claro. Y ahí podés, incluso podés meter un revólver, y lo amenazarás. Y tú podés, sale un revólver con una mano, y qué puede hacer, nada. Tiene que someterse a... Si no, si no, tiene que instalar unas puertas como las de los hoteles de alojamiento, digámoslo. Sí, claro que sí. Si no, que tienen como un botiquín. Tienen como una zona franca. ¿A qué altura están las puertitas, el pasaplato de los hoteles de alojamientos? Para mí está alta. Están exactamente en la mitad del cuerpo. Sí, es que uno, cuando va a tender en... Desnudo, vamos a decir la palabra. Sí, y sí, bueno. No ve nada, no se da cuenta que lo están mirando. Pero si el tipo que viene a traer el sándwich se agarra un poco, bueno, tiene ahí un cuadro dantesco. En sus ojos. Por ahí está hecho de tal forma, adrede, para que uno mantenga el anonimato. Entonces uno es solamente una cintura, no es una persona con cara. Claro, pero hay gente que también es posible reconocerla como que vedo, digamos. Claro, es decir, es la cintura cósmica del sur. Claro, hasta que la... Dice, hasta por la cintura me conocen. Bien, pero es un tema interesante que sin embargo no he oído comentar en las emisoras de información permanente. Bien, ¿qué vivencia nos va a contar hoy, Barton? No, mire, me parece que todo este momento tan particular hay que ir preparando lo que uno va a hacer cuando termine este momento, después de la cuarentena. Claro, si es que hay gente... No, vamos a poner las cosas en claro. Sí, sí, sí. Están todos haciendo planes para después de la cuarentena. Bueno, primero fijémonos a ver si seguimos adelante, si no, ¿por qué vamos a hacer planes? Gastamos tiempo y dinero en planificaciones de las que no seremos testigos. Bueno, pero hay que ocupar el tiempo, una proyección esperanzadora, un horizonte. Y usted, por ejemplo, si tiene proyectado casarse, hay gente que no tenía pensado casarse. Sí, y ahora se dio cuenta de que están enamorados con la distancia y con el sufrimiento de no estar con la persona cotidianamente, se dan cuenta del amor que sentían. ¿El amor qué? El amor que sentían. Ahora, al no poder verse... Ahora, quién sabe si sobreviviré. Bueno, ahora se dio cuenta de lo mucho que la quería. La abandoné y no sabía que ya la estaba queriendo. Muy bien. Impresentable. Entonces, ahora yo... Impresentable, parece un bolero, impresentable. En la vida hay amores que nunca pueden presentarse. Claro. ¿Se refiere? Claro. El amor es que uno no... Por favor. No haría público, diga. Bueno, pero si a usted le dan ganas de casarse, como seguramente mucha gente que está escuchando en ese momento se le debe estar ocurriendo ahora. Bueno, sí, me voy a casar después de la cuarentena. Hay otras modalidades de casarse sin hacer mucha laraca. Claro. Digamos un casamiento privado. Sí, señor. Sí, sí. El casamiento privado ya está escondido. La costumbre, especialmente entre los nobles y particularmente los reyes, del casamiento secreto, del tipo de Romero y Julieta. Entonces, habiendo dificultades sociales para un casamiento, sea por oposición de una u otra familia, etcétera, etcétera, uno, en vez de hacer una ceremonia pública, hace una privada. Bueno, estamos casados ante Dios y ante la ley, pero menos ante tu viejo. Ahí está. Claro, bueno. Está bien, claro. ¿Y existen normas y reglas para esto? Bueno, debe haber, especialmente relacionadas con el secreto. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta que te casaste. Bueno, me imagino que, por ejemplo... Se puede ir, por ejemplo, a la isla Martín García, y va a ver que hay gente que se está casando. No parece a primera vista, pero si usted mira bien, esas personas se están casando en ese momento en la isla Martín García. Sí, sí. ¿Hay, así como en Las Vegas, en Reno, hay una especie de industria del matrimonio secreto en Martín García? Atención. Claro que sí, señor. Cuidado, cuidado, madre, cuidado, padre, porque su hija, su color de guardar cuarentena, a lo mejor se está casando con cualquiera, con un cualquiera en la isla Martín García. ¿Quién controla la isla Martín García? ¿Quién controla? Nadie. Para mí nadie se quedó fuera de todas las intendencias, provincias. O sea, es un viva a la misma. Como una especie de descuido en la asignación de jurisdicciones, resulta que un día se dieron cuenta que no había intendentes en Martín García. ¿Quién cobre las multas? Nadie, no hay multa. No, nadie. No había tampoco gobernador, ni qué sé, nada. ¿A qué provincia pertenecen? No, no se sabe. Bueno, entonces, ahí surgieron unos vivos, que siempre surgieron, especialmente en las crisis, y dijeron, vamos acá a ocuparnos de los matrimonios secretos. Y chau, chau. ¿Y chau qué? ¿Chau qué? No, estoy saludando a un vecino acá por el balcón. No, no, bueno, señor, por favor, concentrémonos. Y acá tengo un informe, editado por la Sociedad Internacional de Matrimonios Secretos. Me dice lo siguiente. Vuelve la moda de los amantes fugitivos. Si hay algo diferente a una boda, es un amante fugitivo. Sí, es lo contrario, casi. Es lo contrario de una boda. Además, generalmente el amante fugitivo es hijo de una boda, pero no de la propia. Claro, claro. Lo que hace él es destruir, hacer explotar otra boda, pero él mismo no pone en juego su propia boda. Bueno, pero digo que hay algunos fugitivos muy extraños que se casan clandestinamente en otros lugares, estando casados aquí. Claro, eso no es un casamiento secreto. Eso es bigamia. Claro, o un casamiento paralelo ese. ¿Recuerda que en una época se casaban vía México cuando no había divorcio en la Argentina? Sí, casamiento vía México, había una canción. Incluso... ¿Por qué? ¿En México cómo era el asunto? En México no valía el casamiento. No, en México era como un relajo el casamiento. Claro, claro. Era como ahora aquí en la isla Martín García, para que las amigas tengan un parámetro. Pero sí, si así había México y otra... Montevideo también, porque... Sí, hemos entendido... Montevideo había antes que aquí divorcio. Muchos han ido a Montevideo y creo que mismo Borges se casó en Montevideo con María Kodama. No me digas. Sí, porque Borges era casado. Pero no se casó en Suiza, no se casó en Suiza. Ah, no, no, se casó vía Montevideo y vivieron en Suiza. Pero... Ah, qué idea, ¿no? Y ya viví en Suiza. Bien, dice acá, este estilo de enlace, enlace quiere decir matrimonio, y dice, priva a tus amigos y familiares del tan gozoso cotilleo comentando el vestido, la comida, o el tocado de plumas que tiene puesta la tía Mary. Hola, tía Mary. Qué tocado de plumas que tienes puesta. Bueno, sin embargo, para los verdaderos protagonistas del día, todas son ventajas. ¿Qué tiene que ver? Si no le vamos a decir a la tía Mary, ni nadie se va a enterar. No, claro, claro. Si nadie se entera, ¿qué pasa? No, bueno, pero... Te casás, la pregunta es para qué te casás. Y eso tiene... Es algo íntimo de la pareja. Claro, es entre ellos dos el casamiento. No, para cumplir con, digamos, los requisitos legales que hace la... Pongamos por caso que usted se muere. Toco madera. Sí, sí, toquemos todos madera. Y al día siguiente... Sí, mejor que toquemos todos madera. Al día siguiente, usted... Chao. Canta para el carnero, como quien dice. Entonces, su mujer, su mujer, la que es su mujer, dice, bueno, acá me agarro todas las cosas y me voy. Qué linda, qué linda mujer. Y entonces, ella estaba guardándose ahí los objetos de plata, algo así, y caen los hermanos suyos. Sí. Y dice, ¿qué sos? ¿Qué tocás? ¿Qué agarrás? Claro, claro. ¿Cómo? Dice, soy la mujer del final. ¿Qué mujer? Si nunca te casaste. Si nunca te casaste. Y ahí es donde usted saca el papelito secreto, la libreta secreta de un casamiento que usted hizo en Martín García, y le estapa la boca todo por eso. Sí, señor. Y se lleva todo para su casa. Bueno, pues a eso sirve el casamiento secreto. No tiene por qué enterarse nadie. Es cierto, y parece una película de Alfred Hitchcock con este argumento, porque hasta acá todos los parientes codiciosos querían quedarse con la herencia, no sabían de la existencia de la libreta matrimonial. Al otro día, o si no, se me ocurrió uno mejor. Se muere un tipo, y hay dos viudas que se disputan la herencia. Hasta que en una de esas... ¿Quién es la tercera viuda? La viuda secreta. Sí, pero nadie la conocía. ¿Y usted quién es? Sin embargo, yo soy la esposa de James. La tercera esposa de James. Pero si yo soy la segunda esposa y conmigo fue la última. No. Yo soy la primera. Se equivocan, perras. Yo soy la esposa de James. ¿Y qué tiene para...? Es muy fácil decirlo. No tiene la libreta. A ver, muéstrela. Muéstrela. Tomen, tomen. Aquí, lees la libreta. Libreta de casamiento. ¿Esta libreta? No tiene validez. Es de bandera liberada. La foto mía, la foto de James, y el jura se prendió también. Esto dice Intendencia de Martín García. Martín García, sí, sí. No, y además, discúlpeme, las libretas de matrimonio, se ve que usted no vio una jamás. No tiene foto. No tiene foto. ¿Cómo es el DNI? El DNI tiene foto. No, aparte, no. Esa es la necesidad cotidiana. No hay documentos sin foto. Cualquier documento, desgraciado, tiene foto. Yo soy socio de la Biblioteca Popular Juan Bautista López, y hay una foto. Sí, pero la libreta de matrimonio no. Pero tiene foto. Y la libreta de casamiento. No tiene. No tiene ningún tipo de foto. ¿En qué país vivimos, señor? No tiene, señor. ¿Qué pasa con la familia? Atención, ¿eh? Bueno. Porque a mí me parece que con el tiempo, cada vez es más difícil mantener el matrimonio en secreto. Usted se va a vivir en el barrio, viven juntos, viven juntos, los hijos le dicen papá a usted y mamá a su señora. Es decir, hay muchos indicios que hacen presumir que uno está casado con esa persona. Sí, 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 es cierto. Pero usted no participa dando esos indicios, no los da. ¿Y qué hace? ¿Pero cómo? Lo disimula. Se enseña usted, no lo manda al colegio. ¿Cómo va a disimularlo? Es una especie de cuarentena. Mire, hay parejas que montan todo... Sí, sí. Parece mentira, pero sí. No, Férez, si no sabe lo que le voy a decir. Sí, pero yo sí. Yo sí sé lo que me va a decir. Montan una especie de simulacro que van revalidando, simulacro de casamiento, que van revalidando cada X cantidad de tiempo. Dicen, bueno, nosotros cada cinco años no nos vamos a casar. Eso ahora, yo nunca vi eso antes. Renovamos, como si, por ejemplo, una elección dentro de una semana. Sí, sí. Vamos a renovar nuestros votos. Claro, y revalidan. Y a veces hasta hacer un casamiento íntimo trucho con un amigo... Gente insegura. Gente insegura. Es como preguntarle, ¿me querés, me querés, me querés? Bueno, no te creo. Bueno, nos casamos de nuevo para que nada más que para que... Ahora, es un ejercicio peligroso ese, porque se supone que se vuelve a foja cero, es decir, cada uno de los integrantes del matrimonio tiene la posibilidad de elegir entre todas las mujeres, en el caso del hombre, si se quiere, y vuelve a elegir a la misma. Bueno, sí. Es revalidar. Es revalidar. Eso se llama revalidar. Te dijo a vos, me dejís a mí, y no me importa todos esos tipos que quiero. No me importa. Pero creo que además la Iglesia Católica... No permite. Esto es en serio, por si lo anterior no lo había sido. Sí. Ah, puede ser, ¿no? Ahora sí. Después de X cantidad de tiempo, se puede volver a casar con la misma persona que está casada. Pero no con otra. No con otra. No, no con otra. Con la misma, digamos, la mejor justificación para otro casamiento. Es decir, cambiar una persona. Si se quiere, no se puede lo que es más razonable, y se puede lo que es más loco. Claro. Lo más loco sería volver a casarse infinitas veces con la misma. Claro. Es como si uno hiciera el cambio de domicilio y sigue viviendo en la misma casa. Va al regreso de X y dice, vengo a hacer el cambio de domicilio. Así, ¿cuál es su domicilio? Y dice, tipo, si estoy viviendo aquí, ¿para qué? Bueno, pero estoy revalidando mi domicilio. Claro. Se muda de la calle Asamblea 2020 a la calle Asamblea 2020. Claro. Ahí está, listo. Es muy extraño, ¿cierto? No, pero yo creo que Palito Ortega se volvió a casar. ¿Se mudó a la calle 2020? ¿Se mudó a la calle 2020? No, no, no. Se volvió a casar hace poco. ¿Cómo quieres? No le diga. Se lo perdió Radio Lania. Con Evangelina, otra vez. Ah, bueno. Bueno. Con la mujer en su vida se volvió a casar, pero esta vez los casó el Papa Francisco, no los casó cualquier cura. Ah, sí, no cualquier, no, el cura del lado de casa, claro. Claro. Allá que se va a casar otra vez que los casen papas. Incluso tengo entendido que hicieron una fiesta con toda la tradición de los casamientos y con la luna de miel después. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y habrán ido al mismo lugar al que fueron en la primera luna de miel. Claro. Lo que no sé si ella se sigue vistiendo con vestido blanco, no sé si sigue esa costumbre. Vale. Está bien. Todos cambiamos. Bueno. Sí, me imagino que sí. Bueno. Pero le digo, está esa posibilidad. ¿Cómo? Digo, está esa posibilidad que, digamos, más institucional, pero también está la posibilidad de que sus amigotes le hagan de testigo a la pareja para realizar. No, no. El testigo puede haber un desconocido. Ah, sí. Ah, bueno. Para que no le vaya a hortibar. Vio que se corre la bola. Claro, claro. Pero tiene razón. Y al otro día te saluda Dorio y te dice, así que te casaste. ¿Quién te lo dijo? Claro. Rolón. Claro, porque los testigos tienen que hacer también un compromiso de por vida de confidencialidad. Ah, los testigos no pueden andar diciendo por ahí, ¿no? Claro. Esta boda fue secreta, no existió. No, no. Sí, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vida cotidiana? Casi vuelvo sobre el tema, pero me doy cuenta que es muy difícil vivir en un barrio donde, ya le digo, hay miles de indicios que usted está ahí con esa mujer y que es su esposa. Y los hijos y todo lo demás. Por ejemplo, usted va a comprar algo al mercadito. Sí. Normal. ¿Sí? Claro. Y empieza una conversación, ¿no? Ay, qué cara que está esta cosa. Ay, qué cara señora que está al puchero y todo eso. Bueno. Y ahí dice, porque yo el otro día estábamos con mi señora, siempre se dice así. O claro. Y acá usted un día, sin darse cuenta, dice eso. No, bueno. No, no lo ha mentido. Y dice, se quedan todos en silencio. Una forma. El director por una cámara así. No, un subno, un trabre. ¿Cómo dijo? Sí, con mi... Bueno. Sí, una forma de disimular, y que puede ser muy efectiva para que todo el mundo crea, es me mudé con mi hermano. O me mudé con mi hermana. O tuve, estos hijos los tuve con mi hermano. No, no. Claro, para disimularlos. No, yo creo que en este caso hay que desviar la conversación. En eso y en todos los casos. Sí. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Todo. En eso hay que desviar la conversación sobre el tema de los precios. ¿Se entiende cuánto vale tal? Esa es una conversación que compite hoy en día con el coronavirus. Entonces, hemos mandado un enviado especial a la verdulería de Martínez, a la de Don Nicola, para ver los precios. Entonces, mandan ahí un camión de exteriores con... Técnicos, camarógrafos. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Sabe cuánto valen las naranjas? No, tanto. ¿Sabe cuánto valen las naranjas? No, y exclamaciones. ¡Oh! Yo le pondría música sin letra a esas informaciones, a esos momentos de asombro ante los precios. Conectamos ahora con el mercado tal y tal. Entonces, no importa lo que digan, no importa lo que digan, es esa música. ¿Sabes que yo haría una discusión? Si fuera en chino, usted igual la entendería. Yo haría una radio que fuera toda así. ¡Toda una radio! Que transmitiera toda la programación así. Sí, sí. Precios de hoy, precios al instante. ¡Claro que no! Y un coro que haga... Es hermosa esa radio. Yo cambio, usted sabe, cuando va el tipo al mercado y se para delante de las manzanas, de las naranjas, y cambio. Sí, sí, porque ya... No, porque me molesta la música. Sí, siempre igual, siempre igual, siempre la misma tonalidad. Pero hoy, mirando en la televisión, disculpe, le digo a mi señor... ¿A su señora? No, 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 le digo... Yo vivo con mi hermano, tenemos tres hijos. No me acuerdo lo que le dije, pero le dije algo respecto de este asunto. Mirando la televisión. Mirando la televisión. Siempre, son programas así todo el tiempo. Creo que hay informes sobre cuánto... ¿A cuánto tiene la chaucha? Sí. Es sobre la economía, la salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, aquí no... Hay otra forma del informe del canal de noticias, que le muestran, lo vi en, al menos en dos canales, cómo trabaja el canal de noticias en época de cuarentena. Y le muestran todos los escritorios vacíos que hay. Ah, no me de eso puede... El informe sobre esto. Y le muestran tranquilamente tres horas. Sí. Claro, porque va pasando por cada escritorio y dice, ¿sabe quién trabaja acá? Pagani. Y no está. Incluso uno puede fingir que la radio tiene un elenco estelar. Claro, sí, claro. Sí, señor, ¿sabe quién se siente aquí? Paul McCartney, que es nuestro asesor musical. Ahora no está, porque con todo esto de la cuarentena, esto mandamos a la casa. Bien, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros oyentes ante este áspero asunto del matrimonio secreto. Sí, oye, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio, y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden que siempre pongan el nombre y escriban mensajes de texto, ¿eh? Bien, muy bien. Hola amigos, gracias por recibir mi mensaje. Los escucho todos los días desde hace infinidad de años. Abrazos de Carlos de Morón. Verónica Simón Casado dice, ¿qué tal, cómo están? Aquí seguimos en Madrid, sin poder salir, pero esperando para escucharlos. Ánimo y mucho humor para estos tiempos. Muy bien. Hola vengadores, soy Gonza Rivero de Santa Fe. ¿Sabe cuántas novias me dejaron por strippers? No, no. No sé, dígamelo usted, dice Gonza Rivero. Pablo Viñola, disculpe que no le dé la mano, pero me estoy lavando la misma. Y la otra también. Bueno, fue la concepción del Uruguay, Entre Ríos. Dice, ¿cuánta verdad a los que hablaban? ¿Hawai queda en Entre Ríos? ¿Cómo? Hawái, ¿quedan Entre Ríos? Concepción del Uruguay. Hay algunos problemas con el audio. Claro, yo le entendí Hawái. ¿Qué dice Hawái? ¿Qué dice este oyente de Honolulu? Hawái es a los Estados Unidos lo que la isla Martín García es a la Argentina, señor. Claro. Sí, sí, igual, prácticamente. Es lo mismo. Nosotros deberíamos explotar esa riqueza turística. Es verdad. Bueno, aquí desde Concepción del Uruguay nos decía que se queja del centralismo de Buenos Aires, de que en los medios dicen que hace frío o calor, y que ellos viven al ritmo de lo que sí dice aquí en la gran ciudad. Todo esto lo dice Martín Gándara. Muy bien. Marley Rose Negro dice, Hola, Vengadores, los escucho. Siempre me duermo con ustedes. Lo bueno es que son varios. Así duermo una noche con cada uno. Me gusta la variedad. Muy bien. Cada uno en su turno. Joan Pau dice, Maestro, ¿puede creer que le presté a un vecino mi dedo de goma? Sí. El dedo importado. Sí. El Yamaha. Sí. Los famosos dedos de goma Yamaha. Que sirven para tocar el timbre, para decirle a un amigo que está loco, para enrularse el pelo. En fin, ya lo hemos glosado muchas veces. Pero parece que este amigo no le quiso devolver el dedo, argumentando que lo está usando más ahora porque está en cuarentena. Ah. Bueno, pues yo le dije, bueno, que se lo guardara, qué sé yo. Sí. Claro. Dice, ¿me presta el suyo? El mío lo presté también. ¿Lo prestó? A Estronati no me lo quiso devolver también. Sí. Yo le dije, Maggi, ¿sabés lo que podés hacer con el dedo? No. No. Bueno. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto tiene el dedo Yamaha? Sí. ¿Cuánto tiene de autonomía? Ah, sí, lo tiene que dejar cargando. Claro, lo tiene que cargar. En una noche, ¿usted lo enchufa el dedo? Sí. Sí. Directamente así, lo enchufa. Y se le carga. ¿No le faltan los tapones? Seis, siete horas se le carga. Antes, no. Los primeros que venían duraban 15 o 20 minutos de pila. Y por ahí el dedo, usted lo estaba usando en plena situación y se le acababa la pila. Ay, perdón. Claro. Se me terminaron las pilas del dedo. Y mire si lo tenía metido en un lugar donde no lo puede sacar. Sí, claro. Es difícil. Ahí queda el dedo ahí muerto. Sí, sí. Tiene que comprar otro para sacar otro nuevo. Claro. Y ahora no. Esos que vienen tienen pila para rato, ¿no? Incluso te va, vos lo metés en algún lugar y te queda poca pila y empieza pi, pi, pi. Ah, suena. Una alarma. Por ahí uno va en el colectivo. Sí. Y empieza pi, pi, pi. Y uno va. No, señor, le suena el dedo, le dicen. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Cristian Fernández. Bruno. Dice, ya un qué. Dice Cristian Fernández. Bruno Bianco dice, es un mensaje de Facebook que nos manda y dice, ¿alguien me puede pasar el número para mandar más mensajes de WhatsApp? Pásáselo. ¿Se lo vas a pasar? Barton lo tiene que pasar. Barton. Barton. ¿Cuándo fue? Barton. 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 ¿Habrá ido al baño? Sí. Para mí fue al baño. Bueno, cuando... ¿Alguien? Ah, no, no, no. ¡Barton! ¡Barton! No, no le habrá pasado nada a este muchacho. Sí, mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. Ahí volvió. ¿Barton? ¿Dónde fue, Barton? Ah, ¿desaparecí yo? Sí. Sí. Sí, yo vi que acá se apagó. Y nosotros nos llamamos. Nos pegamos un susto bárbaro. Sí. Y no sabíamos qué había pasado. Sí, sí. Y Lespi un poco entró en desesperación. Sí. No, se me desconectaron acá algunos cables, pero no sé si estoy al aire. Sí. Sí, sí, estás al aire. Sí, estás al aire. Bien, vamos. ¿Sabes lo que pedía, Barton, el número de WhatsApp? Justo un oyente. Es 6585-5580. Muy bien. Bueno. El chamo de Mitre dice, salió la barra. ¿Les puedo recomendar un libro para sobrellevar esta cuarentena? Dice, izquierda y derecha en el cosmos de Martin Gardner. Lo voy a comprar enseguida. Ah, muy bien. Sí, ahora es difícil, ¿no? Pero bueno. Bueno, por ahí lo puede comprar online. Online. Para leer en la computadora. Yo estoy hablando de este tipo, creo que con Nico hace poco, de Martin Gardner. Estuve buscando una cosa que había dicho él, pero cuando la encontré resulta que no le había dicho nada. Bien. Ale Escaletric. Sí. ¿Se acuerda de Escaletric? Aquí está. Sí. Del cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos, se venía hablando hacía una semana. Probó a cambiar de canal. Dice, 65N no cuenta toda la verdad, como repite en cada dos minutos. Dice Escaletric que ya sabemos de qué le hago estar. Sí. Bueno, Andrés de... Yo, este, no me pierdo TN, donde nunca faltan a la verdad. Andrés de San Juan. Déjenme que vea lo que quiera, que usted vea lo que quiere. Sí, que vamos. Sí. Estuvo muy bien. Igual, ya que usted sacó el tema, le digo, ¿no? Que la mayoría de las cosas que pedían en el cacerolazo ya estaban siendo gestionadas. Y justamente, entre la ayuda de las pymes, salió anoche, a pocas horas del cacerolazo, un montón de otras cosas. También la posibilidad de que se bajen los sueldos, los funcionarios, que eso sea. Yo, además, por si usted no se dio cuenta, estaba confesando, cuando conté el episodio, estaba confesando, poniendo el acento sobre que yo nunca me entero de nada. Ese era el chiste, ¿no? De lo que yo contaba. Claro, claro. Ese era el chiste, que yo no sabía si lo hacían las mujeres, los qué sé yo, los voy a cabo. No sabía que lo hacían el cacerolazo, pero bueno, está bien. Bueno, Andrés de San Juan, Marisa de Mendoza, todo se hace en eco de lo que mencionábamos el otro día, de las noticias y la caja de resonancia de Buenos Aires, de cosas que ocurren en diez barrios de Buenos Aires, como si fueran en todo el país. Y, bueno, dan cuenta de eso, ¿no? Sí, es que eso ha sido siempre así. Incluso la visión del mundo reducida a términos urbanos. Entonces, cuando salimos de la oficina, y yo no trabajo en la oficina, hablando en tono general, una entonación como para mandar un discurso ecuménico, y me decís cuando salimos de la oficina, si yo ordeño vaca en Santa Fe, déjame de tomar. Bien. Bueno, pero eso no sería nada si es parte de un discurso publicitario. Ahora, tratándose de canales de noticias, habría que tener otro criterio más periodístico, ¿no?, más abarcativo. Alejandra Ottolini, Hola, Vengadores, estoy muy contenta con el esfuerzo de producción que están haciendo. ¿Cantarían Puentecito del Río? No podemos. Pues no tenemos piano, no, no podemos. En todo caso, lo que podemos hacer es anotarlo para el sordo. Sí, para que el sordo, para ver si el sordo lo cantó alguna vez o algo así. Claro, claro. Saludos, Vengadores, les escribe Rodrigo, un estudiante uruguayo desde Salamanca. Me encontré con un libro sobre la obra de Alejandro Dolina, El humor del ángel porteño, de Dana Botti. ¿De quién? De Dana Botti. ¿Es una señora? Sí. Ah, porque yo este año encontré, justamente cuando fuimos, y fuimos todos ahí a Coruña, un señor que había escrito una novela, y uno de los personajes de la novela, era yo, y ahí en el prólogo le dio que me pide permiso, cuenta que era yo en la realidad, y hay un personaje, que no sé si se llama así o se llama más o menos parecido, y bueno, pensé que esa... ¿Dana Botti? Dana Botti, y el libro es El humor del ángel porteño. Mira vos, bueno, María Tomasi dice, si ustedes están en cuarentena, sería muy angustante, solo al pensar en las dos horas placenteras, que compartiremos a la noche. No, está, ahí algo, hay una falta de puntos y comas, que hace necesaria una traducción. Bueno, sin ustedes, fue la puerta de puntos, sino, soy yo, que en vez de sí, en vez de sí, leí sí. Bueno. O lo que sea. El caso es que, sin ustedes, ah, ahí estamos, Bueno, esta cuarentena sería muy angustiante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí Dante dice que escucha desde Formosa, Enzo desde Salto, aquí dice Virginia, siempre los escucho, quería saludar a Hernán, y preguntarle sobre patafísica. ¿Qué es patafísica? No tengo la mayor idea. Pregúnteselo a Bartu. No lo sé. Soy Pablo Chin, de Moreno. Me encanta cuando Gillespie encarna varios personajes. Es igual a Tomás y Mari, pero en el caso de Gillespie, las mil voces son mil veces la misma voz. Muy mal. Muy mal el comentario. Pero, ¿usted se equivoca? No. La memoria de Gillespie, somos nosotros. ¿Usted cuando dice la voz de Gillespie? Escúcheme, cuando hago Víctor Hugo, hasta... El uno, la voz del otro. Me acuerdo. Un poco enorme de saludarlo. Mari tenía un programa donde él hacía de vigilante de la esquina. Lissandro Medina. Así, en realidad, varios sketches con distintos personajes. Uno era... Yo soy Lissandro Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior. Señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que nací en los... Y así todo el tiempo. Calcule. Miguel Ángel Acorinti dice que el otro día hablaban de colecciones. Y Baudrillard hablaba de eso en el sistema de los objetos. Y decía que no estaba tan mal tener una colección incompleta. Ahora, cito, el objeto no reviste valor excepcional más que en la ausencia. Y esta falta es vivida como sufrimiento. Pero permite escapar a la terminación de la colección. Que significaría la extinción definitiva, ¿no? O la ilusión definitiva de la realidad. Gracias, como siempre, por estar allí. Está bien esta idea, ¿no? Está bien. Viene, dice, una colección incompleta. Usa... Usa Borges en uno de los libros con Vioy Casares. Donde alguien tenía... No sé qué clase de objeto, pero tenía una colección de cuchillos. Y dice, una colección incompleta de cuchillos. Como si pudiera completarse. Esa colección, ¿me entiendes? Como si hubiera una colección incompleta de cuadros. Y siempre es incompleta. Claro, 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 claro. Olga Rango dice, acá está lloviendo. Me asomé. Gracias. Me lavé las mismas con un jabón. Aprovechando el agua. Y quiere escuchar el aguacero que cantaba Nelly Omar. Aquí Fabricio de Mendoza le pregunta si a un tema instrumental se lo puede llamar canción si nadie canta, pregunta. Son hábitos. Sí. Pero en verdad no, pero... En general le dice el tema musical cuando es... El tema, bueno, mucho le dice el tema. Sí. Soy Susana, nacida y criada en la ciudad de Lomas de Zamora. Y ahora adoptada por la ciudad de Lanús. Gracias. Hola muchachos, soy Facundo Villagés. Se le hace siete años, pero nacido y criado en la gran ciudad de Montegrande. Vecino de Guilespi. Bueno, muchas gracias. Marianela, salió. ¿Usted no está Montegrande, señor? Carina de Bahía Blanca es el cumple... Hoy treinta de trece es mi cumpleaños, pero ya pasó. Bueno, besos a todos y no tengo más. Bueno, yo tampoco. Bueno, entonces quizás sea un momento para hacer una pausa, diré, París. Sí, por favor, adelante.